Bueno, te equivocas del axiom. Si tú crees que el no hablarme te hará olvidar, porque es eso que enmudeció tu boca. Te equivocas, te equivocas, piensas que tal vez me lastimas que me niegue tu amor. Si no te fijas, no juegas la perdida, no te veas faltar a tu medida. Yo no busco tenerte como linda. Te equivocas, te equivocas, piensas que tal vez te alejas de mí. Yo no te envío a ti, yo no me abro y no me rompo, que es eso que enmudeció tu boca. Si no te dejas de vuelta, no olvides tu memoria y de tu vida. No pierdas más de ti, yo no me abro y no me rompo, que es eso que enmudeció tu boca. Si piensas que tal vez me lastimas que me niegue tu amor. Yo no te harvestas, me abro y no me abro y no me rompo, que es eso que enmudeció tu amor. Te equivocas, te equivocas, me pongas y me veas, me acercas y me alejas de mí. Tu la vida, si te confes, te amo y no responde, mi chiesto en mí. Mi amé, te la nata, olvida tu temor y te moriré. Mi amé, te la nata, olvida tu temor y te moriré. Mi amé, te la nata, olvida tu temor y te moriré.